Yo soy el mejor Yo soy el mejor Presta mucha atención Si un post quien sabe, tu quieres hacer Algún loquendero tendrá que haber Solo deja que te enseñe yo Y podrás hacerlo muy bien Vamos, vamos, vamos Abre el Camtasia, ponte a editar Ten cuidado porque se puede cerrar Se me cerró el Camtasia de nuevo Me cago en la pu... Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el mejor Mira este screamer que acabo de descargar Cuando diga ya lo vas a soltar A mi no, al espectador pendejo Sabes que hay que te den Ya que terminamos Vamos a subir El video lo ponemos así Tardará como 10 horas Pero me da igual Dos puntos de Hey Yo soy el mejor 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 Yo soy el mejor